... Ignacio Grajera, alcalde de la ciudad de Badajoz, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, sí, aquí en Fitur, en el stand de Extremadura, promocionando la ciudad de Badajoz, promocionando todas las cosas buenas que la ciudad de Badajoz tiene que ofrecer a nuestros visitantes, que cada vez son más, afortunadamente, así que nada, van a ser unos días intensos de promoción turística, de posicionamiento de la ciudad y muy contentos y muy felices de poder volver a estar en una feria como esta, que al final es una gran feria referente al turismo a nivel no solo nacional, sino también internacional. Estuviste en mayo, aún no como alcalde y ahora como alcalde, ¿no?, de la ciudad de Badajoz. Sí, además han sido dos ediciones muy seguidas, ¿no?, y tenemos todavía reciente el recuerdo, en una posición diferente, pero es verdad que, bueno, ya han pasado unos meses, ya uno va asumiendo su nueva condición y también la de liderar esta delegación de la promoción de la ciudad de Badajoz y aquí estamos encantados de acompañar al resto de poblaciones de Extremadura, acompañados de grandes oportunidades y grandes recursos turísticos como tiene Extremadura y nosotros pues sumarnos a ellos y también hacer de Badajoz un destino privilegiado. ¿Qué cambios ha sufrido la ciudad de Badajoz desde mayo hasta ahora? Tenemos nuevos atractivos que los Jardines de la Galera ya de nuevo están abiertos, afortunadamente también hemos recuperado el edificio de la Galera. Ya Santa Catalina, que también se ha hecho un esfuerzo enorme en la Iglesia de Santa Catalina, se ha ido convirtiendo en estos meses en un referente cultural y creo que es muy importante tener espacios culturales de referencia en la ciudad de Badajoz, no solo espacios normales, sino que sean capaces per se de atraer a grandes artistas, grandes exposiciones, grandes jornadas culturales y yo creo que lo hemos conseguido y luego obviamente lo que tiene es que el paradigma del turismo en España ha cambiado. Las zonas de interior, las zonas de lo rural, las zonas que quizás se habían abandonado o no se tenían tan en cuenta los últimos años han resurgido. Badajoz es una prueba, una buena prueba de ello porque hemos pasado de 600 visitas a la oficina de turismo en la ciudad a más de 6.000 en este año, con lo cual ha cambiado mucho y por tanto es una oportunidad, una responsabilidad y por supuesto lo que tenemos es todas las ganas y toda la ilusión de seguir trabajando para que Badajoz sea cada vez más conocida. Sí, también ha servido la pandemia, ¿verdad?, un poco para acordarse más aún de nuestra tierra. Sí, las limitaciones de movimiento, el hecho de no poder salir fuera, los miedos a veces a salir a otros territorios, pues obviamente han provocado que volvamos a redescubrir Extremadura, que volvamos a redescubrir todo lo bueno que tenemos, que es mucho, muchísimo. Tenemos una magnífica gastronomía, tenemos una magnífica naturaleza, tenemos un magnífico comercio, tenemos unas posibilidades enormes en turismo activo, por supuesto tenemos un patrimonio envidiable y además una gastronomía que hace que seamos la envidia de muchos sitios. Y además tenemos Portugal al lado, que es un plus y nos hace ser diferentes y poder ofrecer nuevas cosas a los visitantes. ¿Cómo promociona el Ayuntamiento a Badajoz? Porque es una responsabilidad muy grande, recordemos que somos ciudad fronteriza, tenemos la Alcazaba más grande de Europa. Pues en este caso este año con una campaña generalista, intentando trasladar todo lo bueno que tiene Badajoz a nivel patrimonial, que ya hemos hablado, lo comentabas, la Alcazaba, nuestro sistema evaluartado, nuestra Plaza Alta, nuestra Torre de Espantaperros, los Jardines de la Galera, nuestro río, Fuerte San Cristóbal, es decir, tenemos un enorme patrimonio histórico, pero también tenemos un enorme patrimonio natural. Rutas del Toro, rutas a la dehesa, recursos dentro de la ciudad de Badajoz, de turismo activo, la zona de autocaravanas, el entorno del río, los nuevos senderos que se han señalizado en el entorno del río Guadiana y también los que vamos a hacer en los poblados, es decir, tenemos patrimonio material y también inmaterial, pero además tenemos Portugal al lado, tenemos una ciudad que es enormemente atractiva para organizar congresos, tenemos unas instalaciones feriales de primer orden, de primer nivel y a pesar de las dificultades conseguimos atraer a gente y lo que te decía antes, la gastronomía es importantísima y por supuesto, como no puede ser de otra manera, nuestras fiestas, nuestro carnaval, nuestra Semana Santa, nuestra noche en blanco, nuestros palomos, es decir, Badajoz se está convirtiendo en un referente cultural hasta tal punto que no hay un solo fin de semana del año en el que a Badajoz no sucedan cosas, eso tenemos que venderlo y tenemos que conseguir que la gente lo sepa y con ello atraerlas a la ciudad. Muchísimas gracias Ignacio por atenderlos. Muchísimas gracias a todos vosotros, gracias como siempre por estar cerca del Ayuntamiento y cerca de la aprobación de la ciudad, es un placer. Gracias a todos vosotros, gracias a todos vosotros.